Un buen tiro. Tiene puntería, pero gasta balas como si fueran caramelos. Esta frase lapidaria es una de las múltiples que se intercalan entre las aventuras de pistoleros y detectives de uno de los cómics estrella del universo, Frank Miller, titulado Sin City, que edita con éxito Norma Editorial. Mi primer contacto con esta obra fue a través del cine y tengo que reconocer que no entendí nada, pero me llamó la atención que Luis Alberto de Cuenca la defendiera capa y espada en una entrevista que tuvimos. Sin embargo, hace un mes al leerme el libro Frank Miller, Honor y Furia, y repasar un corto de Sin City, casi sin palabras, titulado Noche de Paz, comprendí el enorme valor de esta magna obra que guarda cierta relación con el homenaje que Frank Miller había hecho unos años antes a dos grandes escritores como Raymond Chandler y Dasher Hammett y al popular Mike Spilani. Este tomo de Sin City recoge cuatro historias que dentro de su crudeza son ciertamente elegantes. Eso sí, en esta ocasión hay que decir que es un integral, es un cómic destinado a un público adulto, no apto para regalar a un niño o adolescente por su contenido violento y por contener alguna que otra viñeta de corte picante o bastante picante. Estas historias están ambientadas en lugares sordidos de la noche y sus héroes son de gatillo fácil y los villanos son tremendos. Pero incluso hay tiempo para la trascendencia porque nos encontramos con oraciones a la desesperada como la siguiente Sus protagonistas recuerdan, por ejemplo, al Mike Hammer de Mike Spilani. Las reflexiones del personaje están muy trabajadas, como no podía ser menos en un cómic de un gran escritor como Frank Miller con reflexiones profundas, como esta. No sé por qué ni sé cómo. No te había conocido hasta esta noche, pero fuiste mi amiga cuando más necesitaba una. Y cuando descubra quién lo hizo, no morirá ni rápida ni tranquilamente como tú. Este monólogo forma parte de la historia titulada El duro adiós, que es una de las cuatro historias que forman parte de este tomo. Otra de ellas es Mataría por ella. La tercera, que merece la pena, es La gran masacre, que es un homenaje a la hazaña bélica marcada por la leyenda de la batalla de las Termópilas en la que Leónidas y sus 300 espartanos dieron su vida en la defensa de los valores de occidente frente a los persas. Sin embargo, la que más me ha impactado es la titulada Ese cobarde bastardo que hace referencia al amarillo como el color de los cobardes en el mundo anglosajón. Y hay que decir que uno de los villanos es de color amarillo, que se entremezcla en el claro oscuro y el juego de luces y sombras tan propio de Sin City. Una de las frases o de las reflexiones más potentes las encontramos en un comentario sarcástico, un tanto irreverente, pero que es crítico con la corrupción. ¿Meter al senador Rourke entre rejas? Sí, claro, y después de conseguir ese milagro, iré y ficharé a Dios. Finalmente nos quedamos con esta reflexión del protagonista, un tanto dura, pero que merece bastante la pena para entender la idea que ha querido reflejar su autor. Siempre se me dieron bien los rompecabezas. En el colegio estaba aquel chaval que era un poco... Me veía poner las piezas. Yo le adoraba, porque era la única persona que he conocido lo bastante tonta como para pensar que yo era un genio. Y lo que tengo entre manos es un rompecabezas más. Me han cargado con un asesinato y la policía anda buscándome.